Hola chicos, hoy estaremos hablando de National Instruments Fundador de National Instruments, James Truchart Código de National Instruments, NATI Precio de inversión de NATI es hora de 40.20 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de National Instruments Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información